Queridas familias chilenas de todo nuestro sur tan hermoso y tan afectado, permítanme en primer lugar darles un abrazo virtual muy apretado porque ustedes han sido tan valientes defendiendo sus bosques, su casa, sus escuelas, sus centros comunitarios que merecen el respeto de todos nosotros y en ello yo en mi calidad de educadora quería hablarles un poquito de sus niños, de sus nietos y que ahora que en algunos lugares ya se está tranquilizando todo un poco ya se pueden reunir a lo menos y no estar en todo el afán de apagar el incendio y ahí están los niños y esto nos ha dejado buenas huellas por eso que como nunca antes que lleguen que van a llegar los apoyos del mundo de la educación desde las autoridades estudiantes a tratar de hacerles la vida mejor a los niños y jóvenes ustedes tienen un rol como familia importantísima para qué decir con sus guaguas ahí el amor con ellos el amor expreso fundamental pero también tenemos que preocuparnos de la mente y del corazón de nuestros niños y los más grandecitos también ya pueden hacer otro tipo de juegos y ahí los hermanos mayores pueden ayudar mucho a los niños más pequeños a iniciar juegos de todo tipo juegos desde el juego a la pelota hasta juegos imaginativos de contar cuentos y los abuelos de inventar cuentos y contarle a los niños leyendas del lugar tenemos que hacernos cargo también dentro de las urgencias de nuestros maravillosos niñas niños y jóvenes chilenos con todo cariño y respeto Victoria Peralta Gracias por ver el video